Música Música Real más de 60 en acción porque como adultos mayores no hemos querido quedar indiferentes ante los festejos del 15 de abril aniversario de nuestra querida Chura Tarija entonces también con estas actividades lo que queremos demostrar es a toda la población que todavía nos mantenemos activos y sobre todo incentivar a los demás adultos mayores a que participen y sean parte de estas actividades que vayan a la casa del adulto mayor porque tenemos infinidad de actividades para hacer, para mantenernos activos y tener una vida saludable y activa ¿Mañana a qué hora es el festival y dónde? El festival se realizará mañana en el patio del Cabildo a partir de las 18.30 están cordialmente invitados toda la población y la entrada es gratis 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 la entrada exacto felicidades gratis desde las entrañas de nuestra cordillera no solo compartimos libertad transportamos vida es el color de la esperanza que cruza por nuestras venas y que abalga por nuestra tierra en abril son los mismos colores que enorgullecen a nuestra gente COSALT el agua es vida esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico Circo Afro Circo Afro Circo Afro Circo Afro peligro Circo Afro Circo Afro Afro Circo peligro Afro Circo Afro Circo Afro Circo Afro Circo Afro welt circo Afro da 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 esta V afro circo afro sin peligro apropoti Amo Aquuso Info Afro servicio 井 Un Cur ницу pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!